¡Suscríbete al canal! Hoy estamos ante una fiesta que yo creo que va a ser única, llegó este día tan esperado, es una fiesta que tiene una dinámica muy grande, muy rápida, son cuatro días de fiesta, 260 invitados, que no es poco, dos países, y a todo esto hay que sumarle el plus de lo que es la figura ni más ni menos que de Carlitos Tevez, ¿no? Que más allá de lo que decías de su carisma, además es una persona que ha sabido cautivar a todo su público, no solo de Argentina, a gente de River, entonces de Boca, de todos lados. Entonces es una boda que va a dar que hablar a nivel mundial, creo yo, y creo que lejos va a ser la boda del año y de la década. Como wedding planner, cuando tenés que encarar una organización como esta, ¿qué es lo que tenés que pensar primero? ¿Cómo se hace, cómo se piensa y cómo se despliega la organización para que todo funcione perfecto? Y para que durante cuatro días los invitados, y también por supuesto los protagonistas de la fiesta, que son los que se casaron, tengan todo a disposición. ¿Cómo se hace? Bueno, en principio hay que tener muchas cosas en cuenta. Un punto fundamental es el gusto de los novios. Yo creo que cada fiesta tiene que tener el ADN de ellos. En este caso ellos decidieron que fueran los países, la parte civil acá y la parte ceremonia y fiesta fuera de eso. Y bueno, a partir de ahí hay que tener en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, la locación, la cantidad de gente que va a asistir, cómo se van a trasladar esas personas. Pero el problema acá no es la plata, porque en una pareja normal vos lo que decís, y bueno, a ver, a vos achicando, vos con el presupuesto. Acá ese problema no lo tenés. No, para trabajar a vos, en tu trabajo. ¿Está bueno o decís, uy, tengo un problema? Porque todo lo que él quiera voy a tener que conseguir, ¿no? Sí, sí, pero todo se puede conseguir. Hoy opciones en el mercado hay muchas, y más cuando se trata de una celebridad, o sea, lo que no está sin venta. En una boda común, por supuesto, de una persona no famosa, seguramente estaríamos hablando de presupuestos más bajos. Porque, bueno, acá lo que encarece muchísimo es el tema de que están haciendo la boda en otro país. Entonces ya tenemos todo un tema de traslado, y bueno, y la cantidad de días, ¿no? Porque son cuatro días donde tenés una propuesta gastronómica que es continua. O sea, esa gente tiene que estar bien asistida, tiene que vivir cuatro días. Que él pidió milanesas con puré y pastel de papá. Y bueno. Vos, vos, cuando te dices eso, ponés caritas, dices, no, sí, está bien, lo querés buenísimo, se usa. No. No es algo que yo voy a... No digo que está mal, si van a purécitas, hay de todo. Pero por ahí, me imaginas, 750 mil dólares y te piden pastel de carne, es raro. Mirá, lo que te decía recién, yo creo que la boda, ante todo, tiene que tener el ADN de los novios. Carlitos Tevez es Carlitos Tevez. No es por nada el jugador del pueblo, aparte de ser mi ídolo. Pero es así, es Tevez, y él es simple. Entonces, a mí realmente me parece perfecto que el menú que halla en su boda o parte, porque seguramente van a haber otras cosas, sea muy hablando de él, y a mí me parece perfecto. Ahora, Gillian, ¿cómo se hace? Porque siempre, y es un clásico, una boda, tenés la fiesta, son seis, siete horas, algunos que se emborrachan, algún lío. Ahora, ¿cómo hacés para entretener, más allá de todo lo que te pidan, porque lo tenés que pensar vos en eso, entretener a los invitados durante cuatro días? Mirá, este tipo de bodas, habrán escuchado por ahí, que dicen que son como las bodas gitanas, ¿no? Pero en realidad, este tipo de bodas son una fusión entre lo que es una boda de destino y lo que es una boda progresiva. Una boda de destino, porque se hace en otra ciudad, en otro lugar donde los novios no viven. Y una boda progresiva porque se empieza a festejar en un principio y se continúa con ese festejo. Y ahí entra tu pregunta, ¿cómo hacés? Bueno, ante todo tenés que hacer un timing que en una boda común arrancaría a las 21 horas. Bueno, acá arrancó hoy ese timing. Se fusiona esto que te digo de boda de destino. ¿Por qué? Porque hacemos una combinación entre lo que va a estar la celebración de la boda, propiamente dicha, y que no se va a perder el hilo conductor, porque hay que tener claro que es una boda, pero se va a funcionar con la relajación, las mini vacaciones de todos esos invitados que van a estar ahí. Con lo cual, ustedes ya lo vieron en el timing, la boda tiene distintos momentos claves. Por ejemplo, hoy iban a tener una recepción, mañana van a tener un brunch, después van a tener la ceremonia, después la fiesta, y al día siguiente nuevamente un brunch, y después la cena de Navidad. Entre esos momentos le queda espacio libre a los invitados para disponer de un lugar que es maravilloso, como lo es el Hyatt de Carmelo, que, bueno, no la van a pasar mal. Claro. Seguramente. Y bueno, y después el timing que tiene toda fiesta, ¿no? En cuanto a lo que es gastronomía y a lo que es show. Si bien mucho no se sabe de la boda, porque no dejaron ver muchos detalles, pero sabemos que van a haber dos bandas, pero seguramente va a tener otro tipo de atracciones, quizás itinerantes o... La fiesta, porque estamos en Navidad, ¿eras una fiesta de noche buena? ¿Complica un poco o no? Porque también mucha gente dice, no, no puede, no, ¿verdad? Mucha gente que se va. A ver, yo creo que el que quiera estar va a estar. Sí, concordemos que ellos... Aunque sea dos días, ¿no? Ya lo vienen programando hace tiempo y a todo su círculo lo han avistado con la suficiente antelación. Y yo creo que, bueno, sería un honor que te invite Pérez a su boda y si tenés la posibilidad de vivir una cosa así de cuatro días de celebración, es algo muy poco visto. En nuestro país, prácticamente, yo no recuerdo, quizás es algo más propio de la realeza, de celebridades de Hollywood, pero acá en Argentina... Y esto de utilizar cuatro días, también nos tiene que ver un poco con esta que contaba Álvaro de que, bueno, está invitado Maradona, pero a su vez está invitado Angelici y no se pueden ver, entonces de alguna manera, bueno, uno viene al principio, el otro viene después, no puede ser también una manera de... Yo creo que en algún momento puede hacer que se crucen, pero me parece que no es el eje... No, pero el cliente facilita eso de alguna manera. Sí, o no, porque tenés más tiempo para cruzártelo. Te pueden decir, mirá, fijáte que uno tiene una punta y el otro la otra y que no se crucen nunca. Y mira, como wedding planner te pueden pedir de todo. O sea, de todo. Que lo piden, y te lo piden desde, a veces los familiares directos, que la suegra no se cruce con suegra, que es poco difícil. Imaginate cuando estamos hablando de, de, bueno, de famoso, donde hay muchos temas, entre ellos, ¿no? Pero el lugar es muy amplio, la carpa va a ser gigante. Se habla de un costo de 750 mil dólares. ¿Es un costo de mercado o te parece que... No, yo creo que... No, yo creo que... de lo que va a ser la boda en sí. Y estas cosas pasan porque no se pudo introducir la prensa porque se manejaron, lo que se cuenta, ¿no? Pocos canjes. Yo creo que incluso hasta puede llevar un poco más de plata, ¿eh? 750 mil dólares. ¿Y sube el costo cuando no podemos... A ver, en este caso, que hay que guardar tanto secreto, hay un club en el que dice, mirá, no puedo decir nada, hay un 10 más, hay un 15 más, pero... Y a veces sí, por el asunto este de la exclusividad. Fijate que han habido otros casamientos también en donde no han permitido llevar cámara de fotos para vender los derechos de imagen. No creo que vaya a ser el caso de hoy porque C.V. es muy del pueblo, o sea, no creo que vaya a ser una cosa así. Pero sí, desde ya que encarece el secreto. ¿Y el hotel te hace un descuento en este caso que va a tantas cosas o no? Cuando le dicen que es C.V., dicen, si es C.V. que vengan y la... Vale más caro. Todo, todo, uno arriba del otro. Bueno, eso, como toda empresa, depende la política de cada uno. Algunos les interesa más la publicidad, otros les interesa más el efectivo. Lo que te puedo decir es que hay muchos hoteles y muchos lugares que ofrecen estos paquetes para bodas así, como te decía antes, progresivas, donde el catering es en varias veces, donde hay un alojamiento en el medio, donde hay un tema de traslado de los invitados para la capilla. Lo que te dije primero, una logística y una dinámica muy importante tiene esta fiesta, y que, bueno, sale dinero. ¿Lo haces antes vos, por ejemplo, lo haces? Voy al civil, salgo al civil, me tomo el barquito, el barquito voy acá. Hacés como todo ese recorrido con el barquito. Claro. Sí. Nosotros, en nuestro lugar, cuando tenemos una boda, arrancamos haciendo el timing del día del evento, donde ya la novia vos le haces su hoja de ruta, y al novio también, pero siempre la más complicada es la novia. donde, sí, ustedes tienen la parte más simple, pero bueno, importante igual. Importante igual. Es mucho más complejo. Y no tienen maquilladora, por ejemplo. Pero bueno, desde ya que la hoja de ruta de la novia arranca tempranito con maquillaje peinado, y bueno, después nosotros seguimos con el timing del armado de la fiesta. Y en este caso, imagínense que es en otro país. Claro. Y bueno, le iba a decir, en un caso como este, en particular, en el cual estaba calculado que el segundo barco salía a la una y ya salió casi a las dos. Pero hay una hora de diferencia. ¿Cómo, en vez de tu trabajo, tenés que reestructurar o pensar si te cambia algo? Sí. Mirá, siempre decimos lo siguiente. Hay un imponderable que siempre es el clima. ¿No? Y el clima complica muchas veces. Yo creo que hoy tuvo que ver el tema del clima. El tránsito en la ciudad está complicado, la gente tardó ya en llegar, los catamaranes. Hay un tema otro imponderable como es el río en esta situación. En esa zona. Entonces, cuando uno hace un timing para lo que sería una hoja de ruta, tenemos que contemplar esos tiempos. ¿Y cuál es el truco? El truco es siempre al inicio tener un margen. Un margen no de error, sino un margen para salvarnos por cualquier imprevisto. Preferible que sobre tiempo y no que falte. Preferible que sobre y no que falte, pero siempre hay que pensar en el invitado que llegó a horario, en el que llegó primero. Está dando vueltas. Todo lo que es el servicio gastronómico ya tiene que estar funcionando desde el minuto que comienza la fiesta. Para que el primer invitado esté viendo el truco. Hablamos del costo, porque recién decíamos 750 mil dólares. Cuando vos tenés un personaje de esta magnitud, tú como te ves, cuando empezás a pedir el presupuesto, decís que es él o te guardás la carta porque te dicen que se va a ir a China por 40 millones, tiene mucho que ver tu pregunta con la anterior de si qué quieren los novios. Si quieren que haya un secreto o que trascienda. Si no, no tienen problema en que trascienda. Yo en principio trato de pedir un presupuesto para mi cliente. ¿Sí? Y bueno, después si tengo que negociar una condición mejor para mi cliente que siempre es el que está primero y que yo priorizo, bueno, por supuesto ahí si el truco o la carta es decir es para Carlitos C y lo voy a hacer porque bueno, es un beneficio para él. Pero a priori no me parece tan importante a no ser que los novios te digan poné mi nombre a cada rato. Bueno, puede pasar. Muy bien. Miriam Sacharuk. 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 Wedding Planner de... Alto Alcance de Eventos. Muy bien, te agradecemos mucho por eso. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que salió todo lindo. Bueno.